Las redes sociales se han convertido en tema de denuncias de todos los días por cuenta de los robos o secuestros. Así lo aseguran los especialistas en cibernética. Según información suministrada por las víctimas de este ciberdelito, a su bandeja de entrada llegó un mensaje que proviene supuestamente de Instagram. El crecimiento exponencial que ha tenido en los últimos tiempos la red social de Instagram ha llevado a que sea el target perfecto para los ciberdelincuentes. Debido a que ella se hace más fácil de cierta manera engañar al usuario, bien sea suplantando la identidad de la misma plataforma de Instagram mediante phishing, en donde con mensajes específicos por inbox como por ejemplo que la persona ha infringido supuestamente el copyright de algún contenido en Instagram o que eres el afortunado ganador de un concurso o que también por otro lado está uno del cual es muy usado al día de hoy, es que la cuenta supuestamente está apta para obtener la verificación, donde esto es totalmente falso. Lo habitual es que los ciberdelincuentes cobren rescate por recuperar la cuenta, si es que tiene un buen número de seguidores. De no ser así, venden los perfiles en D-Web. Usualmente la intención de un ciberdelincuente luego de haber robado una cuenta de Instagram es realizar el chantaje en principio al dueño de la cuenta. Dado caso de que el usuario se niegue a pagar este soborno que está realizando este ciberdelincuente, ellos buscan como quien dice los medios para poder obtener un beneficio del robo ya cometido, el secuestro de esta cuenta. ¿Cuáles son las características de estos mensajes? Acá le explicamos el modus operandi de los hackers. Es importante recordar que por la apariencia de este mensaje parece que viene de una cuenta oficial. ¿Cuáles son las características? Primero, usualmente llega un mensaje directo a su perfil desde una presunta cuenta oficial de soporte de Instagram, en el que le indican que usted ha violado una norma de derechos de autor o algún tipo de regla en la red. Dos, normalmente los mensajes están escritos bajo el asunto de un tema urgente y supuestamente viene dirigido por alguien que hace parte del soporte técnico de la red social mencionada. Tercero, le exigen responder dicho mensaje en un plazo menor de 24 horas o lo amenazan con eliminar su cuenta. Esto provoca que algún usuario ingenuo caiga en la trampa. Cuarto, allí le enviarán un link para que usted entre a una página que secuestrará los datos de su cuenta y su contraseña. Camilo Baena, cantante antioqueño de música popular, se une al grupo de famosos que han caído en manos de delincuentes cibernéticos, pues desde hace años atrás, actores, modelos, deportistas y otras celebridades han sido víctimas del mal uso que se le da a las tecnologías. El 24 de diciembre del 2020 me desperté con la mala noticia de que abrí mi celular y automáticamente me sacó del Instagram. Pues yo iba a abrir mi Instagram y me sacó del usuario. Cuando fui a reingresar mi usuario y mi contraseña ya no estaba, ya no daba y pues me lo quitaron inclusive con los correos porque me tocó inclusive hasta cambiar contraseñas de correos, de todo eso. Yo he hecho trabajo de redes con influenciadores conocidos como Mios Tepague, Montes León, muchos influenciadores con los cuales había grabado videos debido a que esto también tiene un trasfondo y lleva un trabajo que la gente muchas veces considera que no es importante y eso también demanda de tiempo, dinero y mucho trabajo. Yo tenía en mis redes aproximadamente 30 mil seguidores. 30 mil seguidores llegó cuando sucedió el robo de mi cuenta. Al parecer, la forma en la que los delincuentes continúan hurtando los accesos a estos perfiles no ha cambiado mucho. Siguen utilizando el piche, una técnica que consiste en engañar a una persona con un mensaje que cautiva su atención y que lo lleva a suministrar datos sensibles como correos electrónicos, números de teléfono y contraseñas. Su medio de pago que usualmente usan estas personas es el Bitcoin. Para Camilo, recuperar la cuenta no fue tan sencillo. Debió seguir varios protocolos y esperar por largos días para volver a compartir con sus seguidores. Primero que todo hice la bullita de que me habían robado las redes a los amigos más conocidos, a los más allegados. Inclusive utilicé también, me valí de los amigos míos que tenían seguidores y que estaban en el gremio que más me ocupa para que se enteraran de que me habían robado la cuenta. Hice un video y le pedí a todos que compartieran. Y también pues ya varios en vista de esto quisieron ayudarme y me recomendaron a personas que podían de pronto recuperar mis redes. Entonces me contacté con un pelado de Cali que es experto en ciberseguridad. Se llama Rex Valencia y con él empecé un proceso para la recuperación de mi cuenta. El proceso fue empezar a llenar formularios y a pedir, o sea, porque nunca se perdió el rastro de la cuenta que me habían robado. O sea, me cambiaron el nombre, le borraron la foto de perfil, pero mis publicaciones seguían. Entonces los seguidores míos me decían, ay, mira, esta es tu cuenta, mira, le borraron todas las cosas, mira, pero ahí está, mira, tía aparece con este nombre. Entonces nunca le perdimos el rastro. Entonces la denunciábamos, pero entonces pedimos a Instagram para la devolución, pues para que me reconocieran a mí como el dueño legítimo de la cuenta. Empezamos a diligenciar formularios con Instagram y Facebook para que me devolvieran la cuenta. La mayoría de los delincuentes se encuentran en otros países. En el caso de Camilo, estaban ubicados en Turquía. Me dijo pues que eran unos turcos que inclusive después pedían, digamos, recompensa o se comunicaban inclusive con uno por medio del mismo correo solicitándole X monto de dinero para la devolución de la cuenta. ¿Qué hacer si su cuenta ya ha sido robada? En primera medida es vital intentar restaurar la contraseña. En algunos casos el criminal no ha podido cambiar el correo que está asociado al perfil. Así que existe la posibilidad de bloquear su acceso a la cuenta de Instagram. Si esta medida no funciona, es necesario denunciar dicha cuenta, indicando que es inapropiada para que la aplicación permita la opción de establecer la opción. Creo que esta cuenta infringe las normas comunitarias de Instagram. De este modo, el usuario podrá denunciar el perfil bajo el argumento de que están suplantando su identidad. Yo le recomiendo mucho a todos los que nos están viendo que blindes sus cuentas. Por ejemplo, Instagram tiene en las configuraciones una opción para blindar las cuentas. De que ya, por ejemplo, te pone para que vos configures de manera tal de que te envía un código cada que vos quieras abrir la cuenta. Las principales recomendaciones para todo usuario de Instagram o de cualquier otra red social es tener siempre su información de seguridad actualizada, bien sea el correo electrónico o el número de teléfono. También es importante que las contraseñas tengan cierta complejidad. Pues de aquí es donde también radica que a veces las cuentas se vuelven de cierta manera vulnerables. Recuerde que Instagram no se dirige a sus usuarios por medio de mensajes directos. Lo hará a través de configuraciones, seguridad, correos electrónicos de Instagram. Acostumbre a cambiar con frecuencia sus contraseñas y no tenga la misma para otras cuentas en sus redes sociales. No utilice datos conocidos como su fecha de nacimiento, número de cédula o teléfono. Recuerde no compartir sus datos personales o contraseñas a terceros que no sean de su confianza.